Se hizo notar con fuerza en la protesta de este jueves la presencia de los jóvenes. Concentrados frente a los edificios del Poder Legislativo de Arizona, eran cuidadosamente observados por la Policía del Capitolio Estatal. Entre los participantes, esta señora me decía que hacía falta conocer la historia, porque muchos discriminados aquí descienden de los habitantes originales de estas tierras. Aquí es la tierra de nosotros, nosotros seríamos indígenas, ¿verdad? Aquí nacimos nosotros, somos indígenas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Los jóvenes seguían incansables. Apoyados por organizaciones pro inmigrantes que llegaron en autobús desde la ciudad de Los Ángeles. Porque nosotros sentimos que toda la nación va a ser afectada si esta ley tan horrible pasa aquí en Arizona. Es una ley que sanciona el perfil racial. Es una ley que va a perseguir a nuestra comunidad inmigrante y definitivamente va a hostigar a todo el pueblo latino. Poco más tarde, ante la presencia de un grupo anti-inmigrante, se generaron momentos de tensión. Fue necesaria, de hecho, la intervención de la policía. Es racismo. Porque están forzando su cultura en nosotros. Esta señora decía, nos están imponiendo su cultura. Nadie de otros países están haciendo lo que estos idiotas hacen. Le dije que le veía mucho odio en su cara y me respondió que sí. Mientras tanto, este legislador republicano de origen salvadoreño, que votó a favor de la ley, me decía que no se trata de odio ni de racismo, sino exclusivamente de combatir el crimen. Como Cámara de Representantes, aquí en Arizona, tenemos la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Cuando estamos viendo que niñas de 11 y 12 años están siendo abusadas, cuando estamos viendo que los rancheros... ¿Cuántas niñas han sido abusadas? Seis. Eran seis. Este hombre lo acaban... ¿Y pueden demostrar que fue por indocumentada? A este hombre lo acaban de sentenciar. Lo acaban de sentenciar a 165 años por lo que él está haciendo. Y como le dije... ¿Y por eso van a pagar todos los demás? Todo el que sea indocumentado va a pagar por ese señor. El crimen. El crimen que estamos viendo son los frutos de tener las fronteras abiertas. Le insistí sobre el evidente perfil racial que puede implicar esta ley y así me respondió. ¿Qué sentiría usted si de repente... Porque usted es morenito. O sea, no tiene ojos azules ni nada así. Y de repente en algún punto de Arizona lo detienen sin saber que es incluso usted un legislador. Le dicen, a ver... Y lo confunde porque esta ley, esa parte sí la tiene. Pueden decir, a ver señor, demuéstrenme sus papeles. Oiga, si yo soy ciudadano, soy legislador. Ah, bueno, perfecto. Pero el trago amargo que va a pasar en ese momento es feo. Mire, yo le estoy diciendo que la verdad es que hay leyes contra la discriminación. Hay leyes contra el perfil racial. Esta ley va a provocar eso. A usted lo podrían detener. No, y si me detienen vale más que tengan una razón legal por detenerme. Afuera de la legislatura la fuerza de la protesta no perdía vigor. Antes la gobernadora Brewer le declaró a Telemundo que aún estaba indecisa.